¿Por qué voy a temer? Si habito al abrigo del Altísimo Estoy morando bajo de su sombra ¿Por qué voy a temer? Si Dios es por nosotros Tranquilo es que no hay quien contra nosotros En Cristo somos más que vencedores Él es nuestra protección Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no estás No hay seguridad ¿Por qué voy a temer? Si habito al abrigo del Altísimo Estoy morando bajo de su sombra ¿Por qué voy a temer? Si Dios es por nosotros Tranquilo es que no hay quien contra nosotros En Cristo somos más que vencedores Él es nuestra protección Él es nuestra protección Acompáñame Dios mío Eres tú mi fiel amigo Si conmigo no hay seguridad Si conmigo no estás Si conmigo no estás Conmigo no estás Al único libertador que a sí mismo se entregó Por todos en la cruz le damos alabanza